¡Aplausos! 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 Con comentarios, con Dios en contar y me gusta ir a la ventana Deciste a mí y comprendilo mucho que no son todos a pensar de nuevo No sonreír y de tus manos de gol como si un día puso aquí ¡Cámole que es el final! ¡Cámole que es el final! ¡Sí! ¡Cámole que es el final! Ho, 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 Ho...! Me tocó el frío en mi, dame y de tu forma mente especial al que haz mi malestar Tengo menos que nunca me había pasado Corazón todo y comenzar en el árbol Si me creí, díselo es un juego Yo mi prologa, brómate, 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 brómate ¿Cómo es el final? 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 ¿Cómo es el final, chicos? Watermelon Man Watermelon Man Watermelon Man ¡Gracias! 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 ¡Gracias!